Un total de 27 personas paradas de larga duración comenzaban a primeros de diciembre a trabajar en el Ayuntamiento de Coim por un periodo de seis meses a través del Plan de Empleo 30+. El consistorio debería recibir 209.000 euros financiados por fondos europeos, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central para pagar los salarios de los nuevos trabajadores. ¿Con ganas de empezar? Pues también, le voy a hacer un poquillo de aceite a la herramienta y eso que está un poco mojosa, pero bien. ¿Qué supone para ti incorporarte a las filas del Ayuntamiento? No sé si llevaba mucho tiempo parada y ¿qué supone para ti incorporarte al trabajo? Pues por lo menos tener durante un tiempo una estabilidad de decir puedo pagar las cosas, puedo, vale, una cosa muy importante, te tocará la lotería, vaya. Lo mismo que los jóvenes para muchos era su primer empleo y estaba la ilusión y la incertidumbre de acceder a un primer puesto de trabajo y no saber cómo se iba a desarrollar, aquí tenemos las caras de la experiencia, vemos que hay personas con más de 50 años, personas que habían perdido la esperanza de poder encontrar un puesto de trabajo e incorporarse al mundo laboral. Izquierda Unida presentaba a su candidata a las próximas elecciones municipales, Micaela Guzmán. La asamblea local celebró un proceso de elección en el que participaron militantes y simpatizantes del partido, del que salió nombrada la nueva candidata y su equipo. Esas personas que somos las que vamos a gobernar, cada una desde su concejalía, van a presentar las líneas más importantes que llevamos en el programa electoral, que además ya lo tenemos actualizado. La karateka de Coen, Aila López, continuaba cosechando éxitos y se proclamaba subcampeona de España en la categoría de menos de 54 kilos de karate kumite en la final que se celebró en Ciudad Real. La verdad es que no me esperaba esos resultados ya que había cambiado ocho años de categoría. La vicepresidenta de la Diputación de Málaga, Kika Caracuel, visitó Coen para presentar los presupuestos del Gobierno Provincial para 2015. Un presupuesto que se mantendrá igual que en 2014 con 219 millones de euros, aunque con un aumento de las inversiones de un 10% hasta alcanzar 45,4 millones. Estos presupuestos impulsan decididamente iniciativas claves como son Sabor a Málaga. Nos referiremos a la importancia que Sabor a Málaga está teniendo en el sector agroalimentario de esta comarca y para Coen también especialmente. Si no fuera por la Diputación Provincial de Málaga, en Coen no tendríamos ninguna inversión ahora mismo, salvo el Colegio Jiménez de Guzmán, que está ejecutando la Junta de Andalucía a través del Plan OLA. Llegamos con un índice de endeudamiento del 143%, a día de hoy tenemos el 50% y con estos presupuestos cuando finalicemos el año 2015 el índice de endeudamiento estará en el 36%. Claro, son 30 millones de euros lo que tenemos que destinar en el año 2015 a pagar deuda. Fernando Fernández Tapia Ruano se presentará como candidato del Partido Popular de Coen a las próximas elecciones municipales de 2015. El Comité Electoral de la Formación Política aprobó por unanimidad su candidatura. Nos encontramos un ayuntamiento en quiebra, una dificultad económica espantosa, unas deudas tremendas y poco a poco, con muchísima dificultad, hemos ido poniendo en orden las cuentas, hemos ido poniendo en orden la plantilla personal, hemos ido llevando a cabo nuestras inversiones en Coen. Nadie puede hoy ocultar que se han hecho importantes inversiones con muy pocos recursos, por lo tanto, como digo, lo importante es que cuando se tiene recursos es fácil o más fácil llevar a cabo inversiones. Lo realmente difícil es llevar a cabo inversiones y hacer cosas por tu pueblo cuando no tienes recursos y eso lo ha hecho el Partido Popular. El 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de la Diversidad Funcional. En el Colegio López de Vega, como en otros centros escolares del municipio, se conmemoró esta efeméride. Durante toda la mañana se desarrollaron en el centro diferentes talleres terapia para todos los niveles educativos, con danza, risas, aromas y caballos. Todo ello para concienciar a los escolares sobre la integración de las personas con discapacidad. Me ha parecido muy bien porque era una sensación de cuando caminaba y estaba muy alto, también el coballo era grande. El ayudarnos, cooperarnos con otros y nunca dar de lado a nadie porque pensemos que merezca menos que nosotros. La ilusión que pone a la gran madre y el trabajo es grandísima, entonces es compartir y es cooperar, es repartir todo ese amor que las mamis ponen a sus niños que tanto quieren. Con la llegada del mes de diciembre, las calles de Coim anunciaban a través de su iluminación el comienzo de la Navidad. Con el encendido del alumbrado se dio paso a los diferentes actos organizados por el Ayuntamiento para los siguientes días, con el objetivo de que la ciudadanía disfrutara de la Navidad y así poder también reactivar la economía local y fomentar la dinamización del centro. La Asociación de Amigos del Caballo, ASACAP y el Ayuntamiento de Coim presentaron el cartel del SACAP 2015, que se celebrará entre el 9 y el 12 del próximo mes de abril. El marco elegido para esta ocasión fue el Salón Internacional del Caballo de Pura Raza de Sevilla, donde el SACAP recibió el apoyo de los colectivos más relevantes del sector ganadero. El Salón Andaluz del Caballo de Pura Raza Española de Coim vuelve en 2015 en un gran formato, con los concursos morfológico y funcional de doma vaquera, enganches y alta escuela, además del espacio comercial y de restauración y los espectáculos secuestres. Desde la Asociación Andaluza aportaremos todo lo que necesite Coim para impulsar y mantener este concurso que ha estado a un alto nivel y se debe de mantener a este nivel y trabajaremos por ello, conjuntamente con el Ayuntamiento y con la Asociación de Coim. Estamos intentando que tengamos una presencia lo más importante y espero que contemos con el apoyo de todos los aficionados para que acudan al evento, que el año pasado solamente se pudo hacer lo que es el concurso precisamente de la doma vaquera y la alta escuela. Y este año dentro del SACAPOIN diremos en su gama o amplia formato, pues también tendremos la doma vaquera y esperemos que todos acudan a esta cita, que yo espero que lo pasemos todo bien y sea un éxito. Este es el mayor escaparate en cuanto a ganadería y a calidad de animales que hay a nivel nacional y entonces para nosotros es un honor que ANCE nos haya dado la oportunidad de presentar nuestro concurso aquí. El Salón Andaluz del Caballo tiene varias vertientes. Una es lo que es el concurso propiamente morfofuncional, que es donde van los especialistas, los entendidos y les gustan ver esos animales en esa genética, en esa estética del caballo. Luego tenemos los espectáculos que se producen el viernes, el sábado y el domingo, que también son muy queridos por el público en general. Y luego están los expositores que tienen que ver con la sinergia económica. Todo eso hace que, además de los bares, de la restauración de la zona de ocio, todo eso hace que el complejo donde se celebra el SACAPOIN rebose de actividad desde el punto de vista económico, del punto de vista ganadero y naturalmente también los bares y los restaurantes de la zona se benefician. Alfombra roja, fotocall y modelos mayores e infantiles para una pasarela que comenzó este año y que nace con la intención de quedarse. 28 comercios de la calle Vicario y su entorno participaron en esta primera edición de la pasarela que lleva el nombre de la céntrica calle y que persigue la dinamización de esta zona comercial del municipio. Nos juntamos todos los años lo que es para una comida, lo que es la calle y a raíz de ahí surgió la idea de la pasarela. Como siempre nos unimos lo que es antes de Navidad para ver lo que hacemos para Navidad y a raíz de ahí el año pasado no se ocurrió y lo hemos puesto en marcha y la verdad que muy bien. La verdad que estamos súper contentos, no nos esperábamos que hubiera tanta aceptación por parte de tanta gente, estamos súper contentos, vaya no nos esperábamos ni la mitad de las personas que han venido, aproximadamente casi dos meses de mucho trabajo que a veces los nervios han podido más con nosotros pero la verdad que muy contenta. Las modelos espectaculares, los pequeños me han encantado y las grandes me parece que han pasado un poquito de frío porque la noche está un poquito fría pero muy bien, la han hecho estupendamente, me ha encantado. Ha sido de un nivel altísimo el pase que hemos podido ver, hemos disfrutado muchísimo, hemos apoyado el comercio de nuestro pueblo que en definitiva era lo gran importante que tenía la noche, era mostrar todo lo que en nuestro pueblo podemos conseguir, que lo podemos como siempre decimos, en nuestro pueblo tenemos de todo. La Peña Alcoine inauguró su ya tradicional Belén en una jornada de convivencia entre sus miembros y compañeros de otros colectivos del municipio. Arrancaba así un amplio programa de actividades que desarrollarían durante las fiestas navideñas. Por otro lado, otra de las peñas muy activas en nuestra localidad, los Romeros de Miravalle, ofrecían a los internos del Centro Pródico una merienda navideña que ya se ha convertido en una cita tradicional en la que todos se implican y colaboran en ofrecer a los invitados una tarde en la que disfrutar de una actividad fuera de su centro. La Peña Romeros de Miravalle celebraban también en este mes su vigésimo quinto aniversario dentro de su Semana Cultural, en la que organizan varias actividades para los socios y otros colectivos del municipio, una conmemoración muy especial en la que hicieron un repaso a la historia de la Peña. Hemos pasado cuatro presidentes, cada uno con su etapa, pero siempre muy unidos, que yo creo que es lo más importante, porque yo me siento muy arropada por ellos. Si he tenido cualquier cosa es nuestra Peña y ellos siempre están abiertos a todo. El vele municipal se inauguró en el convento para que todos los interesados pudieran pasar a verlo. Esta tradicional instalación quedó ubicada en el lugar principal de la nave central del antiguo convento de Santa María. Este año, como particularidad, el montaje se adaptó al público más pequeño para que pudieran ver todos los detalles. Los niños y niñas de los centros escolares de Coim fueron los primeros que acudieron a disfrutar de este Belén. La verdad es que es una satisfacción ver el convento tan lleno de la chiquillería. Están contentísimos. Algunos se han vestido de pastores, han cantado sus villancicos. Yo creo que una inauguración de Belén como esta es realmente un privilegio. Vivir el momento es un privilegio. Lo que hemos intentado es hacerlo lo más baja posible para que los niños disfruten y las personas mayores también lo vean. El grupo parlamentario del Partido Popular presentó en el pleno de diciembre de la Junta de Andalucía una enmienda a los presupuestos de 2015 de 5 millones de euros para la puesta en marcha del Hospital del Guadalhorce. La propuesta fue rechazada por el Partido Socialista y la consejera de Salud reiteró que el chare abriría progresivamente a lo largo del próximo año y que la instalación del mobiliario del centro se hará entre febrero y marzo. Antes de la llegada de los actos plenamente navideños, la Alameda de Coim acogió la celebración del Festival Joven Muéstrate Guadalhorce, en el que tuvieron cabida diferentes manifestaciones artísticas, desde la literatura al teatro, pasando por la artesanía y cerrando con una intensa jornada con las actuaciones musicales de grupos de diversos estilos que pusieron el color a una jornada lluviosa que no impidió que la cita fuese un éxito. Me parece fabuloso que se hagan cosas en los pueblos, la verdad, que iniciativa y sobre todo pues cultura, ¿no? Me parece fenomenal, genial. Y contar también la música como otra cosa, no solo pintura, escultura, manualidades y demás, pero todo arte. Ha parecido extraordinaria, necesaria, preciosa y espero que sea seguida y copiada por mucha gente, porque esto es necesario, está visto que la gente responde y es muy bonito. Al músico le gusta que lo llamen de su pueblo, que muchas veces se tiene que buscar la vida por ahí y no encuentra tu sitio aquí. Y hoy pues tenemos nuestra oportunidad. Y hay muchos grupos que nos pegamos ensayando mucho tiempo en la sombra y nunca podemos actuar ni podemos hacer este tipo de cosas porque no nos ayudan, no hay facilidad como para poder hacer un tipo de evento como este. Ahora mismo estamos muy contentos porque que estos festivales se hagan en Coim tiene mucho mérito y que se siga desarrollando esto y que den paso a los grandes artistas que van conociendo el mundo de la música. Entonces, perfecto, vaya. El grupo de protección civil de Coim celebró el 14 de diciembre el día de su protectora la Virgen de la Esperanza. Un acto en el que se hizo un reconocimiento a la labor altruista que realizan colaborando con los múltiples actos o situaciones que requieren su intervención que acontecen en la localidad. Agradecer a todos mis compañeros la labor que desempeña día a día porque es una labor que realizan fuera de sus casas, fuera de su trabajo, una labor altruista. A todo el mundo que tenga mayor de 18 años y tenga ganas de hacer voluntariado que se venga por aquí y agradecer esta condecoración que me han dado hoy todos mis compañeros. Coim acogió la prueba final del campeonato de Andalucía de Duatlón Cross con la presencia de los mejores atletas de nuestra comunidad autónoma en una competición en la que los participantes recorrieron 6 kilómetros a pie, 22 más en bicicleta para acabar con 3 kilómetros más de carrera. Un espectáculo deportivo en el que no faltó el barro como en cualquier cita de cross que se precie. Hay un nivel muy, muy alto tanto en los mayores como en los pequeños que están compitiendo durante todo el año, están compitiendo el campeonato de Andalucía y esta es la última prueba. Por eso vienen ya a rematar, digamos, el circuito aquí, al Coim. Seguimos durísimos, la primera carrera a pie sufrí para no perder mucho tiempo con la cabeza y en la primera vuelta me vi primero, no me lo esperaba tampoco, marqué el ritmo a tope jugándolo un poco en los tramos técnicos, había mucho barro y cuando me dijeron dos minutos pues ya dije a muerte e intentar ganar y la verdad que no esperaba ganar pero estoy contentísimo, la verdad. La verdad que venía con muchas ganas porque ayer vi el circuito y el circuito de bici es espectacular pero reconozco que el frío y la lluvia no ayudaban las manos en un circuito tan técnico, era un peligro caerse y entonces he ido con muchísimo cuidado a la zona técnica y con mucha cabeza apretando donde sabía que podía aventajar un poco y la verdad que estoy súper contenta, estoy bastante satisfecha. Desde la salida nos hemos ido a un grupo de cuatro corredores, hemos llegado los cuatro juntos a la primera transición, ha hecho la transición un poco lenta pero bueno, ha podido recuperar después la bici y he podido llegar solo a la última carrera a pie y hacer la carrera más o menos en solitario. Es prueba puntual para el campeonato de Andalucía, la verdad que un balance bastante positivo ya que lo más importante que son las inscripciones en este tipo de competiciones han subido en un número significativamente más elevado al de otras ediciones y estamos muy contentos con el resultado. La Diputación de Málaga acercaba a COIN los fondos más relevantes de la Biblioteca del Centro Cultural de la Generación del 27 a través de la exposición itinerante Vidas Poéticas, una muestra que podrá visitarse en el Convento de Santa María hasta el día 1 de febrero. Aquí se pueden ver en las vitrinas algunos cuadernos hechos a mano por Rafael Alberti para sus lecturas poéticas. Primeras ediciones de muchos de los poetas de la generación del 27, muchas de ellas con dedicatoria, firmado y encantados de que haya sido en COIN. Retos 2020 es un proyecto promovido por la Diputación Provincial de Málaga que se cofinancia con fondos europeos y que trata de fomentar la inserción sociolaboral de personas desempleadas en la provincia. A mediados de diciembre se ofertaron una serie de cursos teórico-prácticos dirigidos a menores de 30 años, mayores de 45 o parados de larga duración. COIN como cabecera en la comarca del Guadalhorce acogía el curso de auxiliar de apoyo a la etapa infantil, una propuesta formativa con prácticas en empresas y orientado a una rápida inserción laboral. Tenemos la suerte de que vamos a ser el municipio cabecera de nuestra comarca dentro de la provincia de Málaga. Son prácticas remuneradas y por lo tanto esos 15 alumnos, esas 15 plazas que tenemos disponibles para nuestro municipio y para la comarca, pues estarán remuneradas esas prácticas que también es algo que es atractivo para los desempleados. Numerosos escolares de diferentes colegios del municipio se reunieron en torno al Navidance infantil. Niños y niñas de quinto y sexto de educación primaria bailaron los villancicos con más ritmo en la Plaza Alameda. Esta sesión de aeróbic fue organizada por los monitores del Patronato Municipal de Deportes que preparan cada año varias coreografías para garantizar la diversión de los participantes. Zumba para niños especiales para esta edad y nada, para que se diviertan, para que interactúen entre ellos y para que baile mucho. Son bailes muy divertidos, muy fáciles de hacer y vamos, yo creo que van a pasarlo bien. Vamos a bailar y nos han regalado unos gorros. Oye, ¿por qué? ¿Porque os gusta el baile? ¿Porque lo habéis preparado? ¿Por qué? Porque nos gusta el baile. ¿Qué asignatura os gusta más? Esta. La del baile, ¿no? ¿Os parece divertido o no? Sí. El equipo de gobierno presentó en el Pleno correspondiente al mes de diciembre una medida para ayudar a las familias del municipio que cuentan con menos recursos económicos. Concretamente, se aprobó una modificación de la ordenanza reguladora de las tasas de agua y alcantarillado, que consiste en aplicar una bonificación del 50% en la factura a las familias cuyos ingresos no superen el salario mínimo interprofesional. Esto favorecerá principalmente a las personas que se encuentran desempleadas o jubilados. El requisito será que el consumo no supere el segundo tramo establecido por el consistorio en 45 metros cúbicos al trimestre. Las asociaciones Amatista, AFA, Coal y Fibromialgia celebraron el sábado 20 de diciembre la segunda edición del Mercadillo Solidario en la Carpa de la Alameda, una cita que para estas tres asociaciones supone un importante impulso económico gracias a las ventas que realizan en este día, además de la información que se facilita a todos los asistentes. El año pasado tuvo mucha aceptación, la gente ha colaborado mucho donando cosas, que son los artículos que ahora estamos vendiendo a un precio muy baratito y es una fecha idónea porque hay muchos regalitos que hacer y muchas cositas que la puede solucionar con un detalle de estudio y a la vez colabora con la asociación. Llevamos una semana arreglando los dulces, tenemos muchísimo, lo hacemos en la fiesta de la naranja y en el mercadillo este navideño. Aportando otro grano de arena, cantando varios temas, flamenquitos. El boletín oficial de la provincia publicó con fecha de 19 de diciembre la aprobación definitiva de los presupuestos del Ayuntamiento de Coim para 2015. Se trata de la primera vez que el consistorio aprueba sus cuentas antes de que comience el año. El presupuesto asciende a 22,8 millones, similar al año anterior, aunque con un superávit de 2,8 millones, ya que los gastos se prevén de 20 millones. Esto servirá para afrontar los remanentes negativos de la tesorería generados por el gobierno anterior que superaban los 12 millones de euros y se han conseguido bajar hasta los 5 millones. Este incremento de los ingresos se conseguirá sin aumentar la presión fiscal. Ante la inminente llegada de la Navidad se suceden en Coim diversos actos que ya se han convertido en tradicionales, como la muestra de villancicos que cumplió en este 2014 su 32ª edición. Gran éxito tanto de participación por todas las agrupaciones que formaron parte de este certamen como de público, ya que numerosas personas se acercaron a la Iglesia de San Juan para disfrutar de los cánticos populares propios de estas fiestas. Otras de las citas tradicionales en estas fechas y también con la música como protagonista es el concierto de la Coral San Juan. En esta ocasión se trató de la 24ª edición de este recital que tuvo lugar en la parroquia de San Juan. En total, la agrupación polifónica ofreció 16 obras que arrancaron el aplauso del público. Incluso al final del concierto tuvieron que repetir un tema sorpresa preparado por la coral con canciones navideñas muy comerciales ante la ovación de los asistentes. Después de numerosos trámites y dificultades para disponer del espacio del que hará uso el Colegio San Sebastián para su ampliación, el Ayuntamiento daba un paso a finales de diciembre en esta consecución. La Concejalía declaró en ruinas el inmueble ubicado en la calle Urbano Pineda, la Asociación Ganadera de Rumiantes de Coín, que prestaba sus servicios en la propiedad de la Junta de Andalucía, ya se trasladó a un nuevo local en el Parque Periurbano, por lo que el consistorio asumió estos trabajos. Una vez finalice el derrumbe del inmueble, el equipo de gobierno solicitará la cesión de este espacio para el Colegio San Sebastián, puesto que se encuentra anexo al patio del centro y las instalaciones actuales se han quedado muy reducidas para el alumnado. Antes de terminar el año, el Ayuntamiento de Coín, con la colaboración de la Fundación Solidaria Luna Nueva, inauguraba un doble mosaico en la Plaza de la Villa como homenaje a los agricultores y trabajadores del mercado de mayoristas de Coín, que se erigió en este lugar durante cerca de medio siglo. ¡Gracias!